Desde el Centro Asesor de la Mujer Arguitan de Baracaldo, nuestro contacto con la realidad de las mujeres nos lleva a conocer de primera mano las situaciones de violencia contra las mujeres, malos tratos, amenazas, acoso, humillaciones, insultos, etc. Por nuestro centro, en 2015 pasaron 437 mujeres, de las cuales 28 declararon haber sufrido malos tratos o agresiones sexuales por parte de sus parejas, sus parejas, el total de 6,3% de las mujeres atendidas. No hace mucho nos empeñamos en generar unas fiestas libres de agresiones sexistas e igualitarias. Entre todas y todos pudimos conseguir que el recinto festivo se transformara en un espacio libre, respetuoso y libre de agresiones sexistas. Hoy día seguimos viendo la necesidad, junto con todas las mujeres del municipio, de trabajar en la identificación de todos los lugares de tránsito en los que de noche podemos sentirnos inseguras. Actualizar el mapa de la ciudad perdida y desde el ayuntamiento ver los cambios que se pueden introducir, mejoras a cara de conseguir lugares más seguros y habitables para las mujeres. Un lugar donde crear mayor o menor sensación de seguridad dependiendo de factores como la visibilidad, la iluminación, la posibilidad de orientarse con facilidad, que haya viviendas cerca, etc. Por miedo a sufrir agresiones sexuales, sobre todo de noche, las mujeres acabamos por restringir nuestra libertad de movimientos, la posibilidad de disfrutar de los distintos espacios de la ciudad o sin más, regresar a casa tranquilamente. La autodefensa para las mujeres es un recurso que nos forma y nos ayuda a trabajar nuestra autoestima de cara a posibles agresiones sexistas tanto en espacios domésticos como públicos. Consideramos que la situación de violencia que vivimos las mujeres es consecuencia del papel de subordinación y discriminación que vivimos en esta sociedad, por lo que es fundamental fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, empezando por la educación hasta la autonomía de las propias mujeres en todos los aspectos, tanto laboral como personal. Asimismo, animamos a las mujeres a reaccionar contra esta violencia, contra la desigualdad que nos convierte a las mujeres en ciudadanas de segunda categoría y a movilizarnos activamente contra cualquier tipo de violencia sexista.